Quiero hablarles del amor, pero no como un concepto general, sino como un personaje. Y la personificación más popular del amor es sin duda Cupido. Cupido aparece y reaparece reiteradas veces, pero sus rasgos más persistentes suelen ser sus alas emplumadas, su arco con flechas mágicas capaces de enamorar a los mortales y el rasgo que más me interesa explorar, su infantilización. Porque Cupido, incluso cuando tiene una mente adulta, suele ser representado en un cuerpo infantilizado. O cuando tiene el cuerpo de un adulto, preserva elementos simbólicos de esa infantilización. Hagamos un recorrido por la historia de Cupido, desde sus orígenes clásicos hasta sus versiones más modernas, y tratemos de resolver este misterio. ¿Por qué Cupido usa pañales? Cupido o Amor es el equivalente romanizado del eros griego, dios del amor, pero también relacionado en cierta medida con otras relaciones como la amistad y la competencia atlética, especialmente la lucha e incluso el boxeo. El interés greco-rumano por el amor es patente, especialmente considerando los múltiples orígenes que se le da al dios eros en la literatura e iconografía clásicas. Por ejemplo, hay un eros preolímpico, que patrocina la unión de los titanes y nace del mismísimo caos que antecede a la creación del mundo en Hesíodo. También es considerado entre los primeros según Aristóteles y Platón, que lo llama el más antiguo de los dioses en el banquete. Está el eros protógonos o primer nacido, que sale del huevo primordial en la teología órtica y que es un ser doble bisexual que une los aspectos diferenciados o contrarios de un mundo fragmentado. Y está el eros posomérico, con el que probablemente estamos más familiarizados, compañero de Venus afrodita y que a veces es representado como su hijo, fruto de la unión de la diosa y Ares, es decir, hijo de la belleza, fecundidad y la guerra. Pero si su origen es múltiple, hablemos de la imagen de eros cupido para complicar más las cosas. Aparece en el arte y la literatura clásicas, como un adolescente o veinteañero. Más tarde se impondrá la imagen de un niño travieso, armado con arco y flecha, que dispara tanto contra los dioses como contra los mortales, o bien portando antorchas, con las que inflama los corazones de pasión irresistible. Esta transformación ocurrió alrededor del siglo IV a.C. Desde entonces, eros se volvió cada vez más joven durante la edad helenística hasta el siglo I a.C., cuando alcanza total infancia y donde encontramos al cupido rechonchu. Ya establecido el momento histórico de su transformación, tenemos que hablar de cómo identificarlo, porque así como no todos los cupidos son bebés, no todos los bebés son cupidos. ¿Cuántos eros hay? Nuevamente, respuesta compleja. Ovidio comienza el cuarto libro de sus fastos con la siguiente invocación. Alma, Fahue, Dixi, Geminorum Mater Amorum. Amorum en plural, es decir, amores. Pero hay otra palabra ahí que pueden reconocer, sí, bueno, mater, pero Geminorum, como Géminis, gemelos. Ovidio llama a la diosa Venus la madre de los amores gemelos. Este gemelo es muchas veces llamado Anteros, que aparece en lucha contra su hermano, y que es conocido simplemente como su opuesto, como el protector del amor recíproco o el vengador del no correspondido. Pero a veces son más que dos, y eros se junta con más hermanos, los cupides, amores o erotes. Muchas veces anónimos, pero en otras ocasiones con personalidades diferenciadas e incluso con padres diferentes. Lo que tienen en común es que son compañeros de Afrodita, y que sus dominios incluyen diferentes aspectos del amor. Entre estos erotes destacan Gímero o Gímeros, anhelo del amor impetuoso. Pozos, deseo ardiente. E Jimeneo o Jimenaios, dios del matrimonio. Este es Cupimon, y sí, es un Digimon. Su nombre viene de Cupido, y es la forma evolucionada de Putimon, que viene de Putti, el plural de Putto, una palabra italiana que proviene del latín Putus, que significa literalmente niño. Es con este nombre genérico, Putti, o a veces Spritelli o Spritegli, o el literal Bambini, que se conocen las figuras infantiles que proliferan en la pintura y escultura del renacimiento, y que, aunque de inspiración romana y relacionados con los erotes, amores o cupides clásicos, no son necesariamente sinónimos. En su libro Inventando el Putto Renacentista, Charles Dempsey le acredita la popularización del Putti, posterior a la antigüedad clásica, a Donatello. No, este Donatello. Donato di Niccoli di Betto Bardi, quien a través de la escultura sería parte de un redescubrimiento de estas figuras infantiles alrededor del 1420, y marcaría con ellas una tónica del siglo XV, el periodo conocido como el 480. Dempsey llama a los Putti, relacionados con Cupido, a Morini, o Pequeños Amores, pero identifica a una de las inspiraciones principales de Donatello en sarcófagos dionisiacos o báquicos, es decir, que aludían a Baco, dios romano del vino, y no a Venus ni a Cupido. Es cierto que para los siglos XVI y XVII, cualquier imagen de un infante o joven alado en el arte había pasado a ser visto como un dios del amor o a Morini, al menos nominalmente. Pero antes, para los artistas del Renacimiento y sus predecesores grecolatinos, no era así. A fines del siglo XVIII, el escritor y dramaturgo alemán, Gotthold Ephraim Lessig, se encontraba en una batalla de ideas con respecto a la imagen de la muerte en la antigüedad. Lessig postulaba que la muerte no era representada como esqueleto, al menos no entonces, lo que no quiere decir que los antiguos no usaran esqueletos como asociados de la muerte o larvae, sino que la muerte misma no era un esqueleto. Una imagen que aparecería después y que hoy existe en la iconografía de la parca, de Grim Reaper o la Santa Muerte. Lessig encontró infantes alados en esculturas funerarias en las que se les asocia con la muerte. Otros encarnaban el espíritu nutritivo de los frutos de la tierra o los espíritus intoxicantes de la uva fermentada. Parecen celebrar ebrios, tocan instrumentos musicales o cosechan las uvas celebrando la vendimia. El spriteli o puto representaba todos aquellos diferentes impulsos que afectan al cuerpo de forma inconsciente y no mediados por el intelecto o la razón. Estos impulsos son causados por espíritus aéreos y volátiles a los que Lessig identificó con los genios o daemones de la antigüedad. No todo niño o joven alado es un amor. Amor y la banda de sus hermanos tienen esta forma común con diferentes seres espirituales. ¿Cuántas razas de genios no son representados como niños? ¿Quién no tiene su genio? Cada lugar, cada hombre, cada conexión social humana, cada ocupación humana desde la más baja a la más alta, me atrevería a decir que incluso cada cosa inanimada cuya preservación sea de consecuencia, tenía su genio. Cothold Ephraim Lessig. Estos genios eran representaciones simbólicas de lo inmaterial, espíritus tutelares, emanaciones de las deidades superiores que extendían su influencia en el mundo material como si fueran ángeles. Y tal vez ahí hay otra conexión con el mundo iconográfico del cristianismo. ¿Y cómo conocemos hoy a las figuras infantiles que no son cupido? En español al menos, como querubines. Y esa es la última capa de caos que revuelve esta historia. Esta pintura es conocida como Madonna e hijo con serafines y querubines, pintada por Andrea Manteña, inspirada en una escultura de, adivinen, Donatello. El arte cristiano, así como también lo hizo la teología, se apropió del imaginario grecorromano para ilustrar su propia cosmología e ideas de divinidad, por lo que al puto, en vez de identificarlo con espíritus paganos como los erotes, lo identificaron con otros espíritus bíblicos como los serafines y querubines. Ambos nombres aparecen mencionados por ejemplo en Isaías y eran tradicionalmente considerados como criaturas celestiales de carácter y posición diferente a los ángeles y arcángeles como Gabriel y Miguel. Así lucen un serafín y un querubín tradicional. En el renacimiento aparecen como cabezas de bebé flotante. Así los pinta Mateña del 1485 y así los pinta Bellini, pero con el paso del tiempo terminaron mezclándose con el puti. Y así llegamos al cupido moderno. Todas estas influencias entretejidas en un solo personaje durante dos milenios y medio de historias. Y no es para sorprenderse, pensemos en lo que menos de un siglo le ha hecho a Batman. Porque los personajes cambian, y eso a veces nos gusta y otras veces no tanto. Diría que a algunos les da miedo, o les parece terrible, pero pasa. Por eso esta figura diabólica es Chernobov, y esta también es Chernobov. Este es Sherlock Holmes, y este Holmes, y este Holmes, y este también es Holmes. Y eso solo desde el 2000. Cada versión aporta la percepción cultural del personaje, y algunos cambios quedan marcados de forma tan fuerte que es difícil de separar uno del otro. Por eso es tan conocida la frase elemental, mi querido Watson. A pesar de que el Holmes literario nunca lo dijo, en un mundo de remakes tenemos que afrontar la realidad, de que ningún personaje y ninguna ficción, incluso las que nos parecen más queridas, es la versión definitiva. Sino un eslabón más en un flujo constante de historias que se escriben y reescriben con los tiempos, y que la única verdad que conocen, es el cambio. Hola, hola, me pillaron despertando porque no había filmado esta despedida. Espero que hayan disfrutado del nuevo episodio de hoy. Bueno, estoy volviendo de mis vacaciones, así que retomando el ritmo de trabajo. Pero mientras no estuve, les dejé una publicación diaria, sea un video o un artículo en mi página de Facebook, así que si no lo han visto, dense un pase por ahí y déjenme un saludo. En cuanto al episodio de hoy, quiero recomendarles un libro de Charles Dempsey, que se llama Inventando el puto renacentista. Si la mitología es un tema que les interesa de forma particular, déjenme un comentario y voy a meternos episodios sobre mitología en mi lista de trabajo. Así que, bueno, eso ha sido todo por hoy. Te estoy preparando un costito sobre Dragon Ball, y el próximo episodio estará muy pronto, así que nos vemos. Un abrazo, mi nombre es Marciano Moreno, y hasta la próxima, terrícolas.